Hola, soy Vanessa Pérez Sauquillo y hoy os voy a contar el cuento de las pulgas que cambiaron el mundo con las ilustraciones preciosas y muy divertidas de Mónica Calvo. Ya veréis. Esta gran historia empieza de una forma muy sencilla. Esta gran historia empieza, pues, con una zapatilla. Un zapatito pequeño, de los que tienen cordones, se había perdido en el zoo, muy cerca de los leones. Dos pulgas que había en la jaula saltaron dentro de él. Está oscuro y huele a queso. Esto es mejor que un hotel. Es blandito, muy suave. Además, mira, querido, dijo la señora pulga. No se oye ningún rugido. ¿Nos quedamos, señor pulga? Si te gusta, venga, vamos. ¿Nos vamos? No, nos quedamos. ¡Venga, vamos! ¡Nos quedamos! Mirad cómo se quedan ahí, en el zapato, las dos pulgas, la pulga y el pulgo. Tuvieron bebés pulguitas, que aprendieron a saltar. Y el zapato, poco a poco, fue un maravilloso hogar. Y las pulguitas crecieron y tuvieron sus bebés. Y enseguida fueron muchas, más de 133. Fijaos cuántas pulgas hay mamás y bebés y papás. Madre mía, cuánta pulga en el zapato. Y en aquella zapatilla hubo fiestas a montones. Hubo un colegio, un teatro y hasta un parque de atracciones. A pesar de que eran tantas, imposibles de contar, el zapato siguió siendo un maravilloso hogar. Pero esto no ha terminado aquí, ya veréis lo que va a pasar ahora. Un buen día, una pulguita salió por un agujero y exclamó, Pelusa frita, afuera hay un mundo entero. Venid, mirad hermanitas, hay luz, colores, letreros. Y siete más se asomaron, una por cada agujero. Están todas mirando el mundo porque el mundo era más grande de lo que ellas pensaban. Había vida fuera del zapato. Justo entonces un balón fue a caer sobre el zapato. ¡Qué grito dieron las pulgas! ¡Qué grito de campeonato! Mirad como gritan. ¡Qué susto se habían dado! Fijaos, por un balonazo que les dio la pelota a las pulgas. Y aquellas que estaban dentro se asustaron con el grito. Y al saltar a la vez todas, el zapatito dio un brinco. ¡Piu! No hubo jamás en el fútbol patada mejor que aquella. Tan lejos se fue el balón que aterrizó en una estrella. ¡Hurra! Gritaron las pulgas. Si saltamos a la vez podemos mover la casa, hacerla andar y correr. Mirad, la pelota dándole la patada, perdón, el zapatito dándole la patada al balón. Y eso hicieron. Y anduvieron, y corrieron, y bailaron, y brincaron, se cayeron y después se levantaron. Dieron muchas piruetas, dejaron más de mil huellas, montaron en bicicleta, descubrieron cosas bellas. Mirad, aquí están descubriendo las pirámides. Y en la página de al lado es cuando se caen, se levantan, se tropiezan, saltan. Y como en sus aventuras también vieron cosas feas, decidieron arreglarlas con unas cuantas ideas. Un zapato y un cordón les bastó para limpiar poco a poco buena parte de la basura del mar. Fijaos, con un solo zapatito están llevándose la basura para reciclarla, para que no ensucie el mar y los peces y se los coman los animales marinos. Aplastaron instrumentos que sirven para hacer daño. Transportaron alimentos paso a paso, año tras año. Mirad, con su único zapatito, pero lo están utilizando para llevar comida, gente que lo necesita. Y al ver que un solo zapato podía hacer tanto bien, muchísima gente quiso mejorar cosas también. Todos están ahí, ayudando. ¿Y qué hicieron las pulguitas? Me preguntaréis vosotros. Después de arreglar el mundo, se fueron a arreglar otros. Mirad, ahí se ve la Tierra al fondo y ellas que están plantando en otro planeta. Mamá, mira, los astronautas. Claro, los astronautas. Pero es que además de todo, de viajar y mejorar, el zapato siguió siendo un maravilloso hogar. Ahora, fijaos, aquí está la mamá pulga y el papá pulgo, bueno, en realidad se dice el papá pulga, que están mirando. Y esto es como el mapa del planeta Tierra, donde están todas sus pulguitas. ¿Lo veis? Una familia feliz. Además de haber arreglado el mundo, han seguido siendo una familia feliz. Y nada, y eso os deseo a vosotros. Que seáis también felices y estoy segura de que entre todos vamos a hacer que el mundo sea muchísimo mejor. Como las pulguitas. Muchos besos.